El Buscador de Google celebra este viernes el 44º aniversario del Hip Hop, género musical con raíz en Estados Unidos que en pocas décadas ha conseguido gran reconocimiento internacional. Para conmemorar lo ocurrido el 11 de agosto de 1973, la compañía presenta un Doodle de un graffiti a cargo del célebre artista callejero C. Adams, donde las letras de Google incluyen un disco de vinil al centro, que al pincharlo muestra un video introductorio sobre la historia del Hip Hop narrado por el Fab Five Freddy, antiguo anfitrión del programa Yo MTV Raps. La interacción del Doodle consiste en que los usuarios pueden hacer uso de una consola virtual para hacer sus propias mezclas de Hip Hop, haciendo énfasis en canciones legendarias que fueron pioneras del género. La compañía destaca que el 11 de agosto de 1973 un DJ jamaicano-americano de 18 años de edad llamado Cool Hair hizo una fiesta en el Bronx en Nueva York, donde en lugar de tocar las canciones en su totalidad, solo eligió las secciones musicales o breaks. Naughty Mix Now this is the crossfader. This is used to mix the beats. You drag it all the way to the right. Peace And if now we can go! You